Los apóstoles, antes de pasar a la presencia del Señor, hicieron una iglesia totalmente estructurada, delegando sucesores y dándole a estos sucesores la autoridad. ¿Cómo se llama el sistema de los apóstoles? Delegando su autoridad en otro. Se llama sucesión apostólica. Se llama sucesión apostólica, que le he dicho que todos nuestros obispos la tienen. Como dice San Pablo a Timoteo, los apóstoles le imponían las manos y pasaban el poder. ¿Qué poder pasaba? El poder de perdonar y el poder de realizar la Eucaristía. Esos son los dos poderes que pasaban los apóstoles, porque sin ese poder, sin esa orden a hacer esto, ellos no podían ministrar. Y fíjate lo que dice San Pablo a Timoteo. Dice, ten cuidado a quien tú le impones las manos, porque puedes cargar los pecados de él. Eso no es, los protestantes como siempre, todos lo han entendido mal. Entonces dice, si tú le impones las manos a alguien y no estás preparado, carga todos los pecados de esa persona, y cargue bien el demonio y te lleva. Eso es algo absurdo. Cuando yo oro por alguien, yo no oro en mi nombre. Yo oro en el nombre de Jesús. No soy yo el que hace nada. Es como un cable de corriente que tú lo pones en la corriente y mueves el televisor. El cable solamente conduce. Yo oro en el nombre de Jesús. Ahora sí, si yo estoy hablando por esa persona, y el demonio que tiene esa persona, o la enfermedad me viene para mí, entonces el nombre de Jesús no tiene poder. Más poder tiene el demonio. Como les dije una vez yo a una persona que venía aquí, que para ella más poder tenía el demonio que Dios. Porque si donde quiere está el demonio, el demonio gana en todo, entonces el demonio tiene más poder que Dios. Entonces estoy en el bando equivocado. Ellos entendieron eso, pero Pablo no está hablando cuando impone las manos a cualquiera. El signo de imponer las manos es el signo. Timoteo era obispo. Porque a Timoteo le habían impuesto. Y Timoteo, San Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado aquí en tu ordena de presbítero o de obispo. Porque esa persona que te ordena de presbítero o de obispo no es digno. Tú vas a ser responsable de los desastres que haga. Y eso le vendía muy bien a los obispos hoy en día. Ten cuidado a quien tú le impones las manos. Ustedes entienden, los protestantes entienden que es una imposición de manos de oración. No. En esa época, imposición de manos del Antiguo Testamento solamente se hace como ordenación de presbítero o de rey. San Pablo muy específico, ten cuidado cuando le pongan las manos porque los pecados... ¿Quién es de esa persona? Porque está hablando de ordenar otro presbítero que tenía que tener muy claro a quién iba a ordenar. ¿Ustedes entienden? ¿Ustedes entienden esto? Eso dice, también lo dice, segundo de Timoteo 2, versículo 1 y 2. Dice, tú pues hijo mío, vigorízate en la gracia que se hay en Cristo Jesús. Y lo que me oíste es en presencia de muchos testigos, eso mismo transmítelo a hombres fieles, los cuales serán aptos para enseñárselos a otros. Fíjate, lo que recibe Timoteo, ¿de quién lo recibe? De Pablo. ¿De Pablo de quién lo recibió? De los apóstoles. ¿Los apóstoles se lo pasan? A Pablo. ¿Pablo se lo pasa? ¿Y qué dice Pablo? Tú pasaselo a otros que puedan enseñar a otros. ¿Cómo se llama eso? Sucesión. Ahí está. Ahí está clarísimo. Sucesión también. Como le expliqué, y se lo expliqué una vez, cada obispo católico puede mostrar su sucesión hasta los mismísimos apóstoles. Y cualquiera de ustedes lo puede hacer en el internet. Muy sencillo. Así yo lo hice con un obispo amigo mío que ordenaron en Brookings. Ustedes cogen a Monseñor Román. Van a internet y ponen a Monseñor Román. Y buscas ahí quién ordenó a Monseñor Román. Y pones el nombre del coordenó a Monseñor Román. En Google, lo que quieras. Ahí va a salir quién ordenó. Y ponen el que ordenó. Y así créanme que va a llegar hasta un papa o hasta los mismísimos apóstoles. Yo lo hice con un obispo amigo mío que acaban de ordenar. Y llegué al siglo XIII a un papa. Y cuando llegué a un papa, ya paré. Porque ¿quién está detrás del papa? Pedro. Así que paré. Entonces vemos que los católicos se van de la iglesia católica para seguir a un personaje que vi yo en Israel. Que nada más y nada menos que se llama el León de Judá. De Brasil. ¿Hay aquí algún vendedor de autos? ¿Hay aquí vendedor de autos? Quebraron todo. Si algún vendedor de autos me ve por televisión, le he pedido disculpas por... Pero ese hombre tenía más cara de descarado que un vendedor de autos. Cuando ustedes llegan a un lugar que está pidiendo de autos, los vendedores, a ustedes no le dan mala espina la cara. Te da la impresión que todos te van a... Bueno, pues el León de Judá llevó 12 autobuses. A 12 autobuses de 55 personas. Yo no sé las cuentas, pero 12 por 55. Son unos cuantos miles. Y me contó la persona que le hizo el viaje, que es el que me hace los viajes a mí, que ese señor estaba ganando por persona mil dólares. Por persona. Saca cuenta. 12 autobuses a 55 ganando mil. En cada autobús había 5500 dólares. Por 12. Y si ustedes ven, y afuera de cada hotel puso su foto. Una foto gigantesca, así mira. Con una panza de este tamaño. Y una cara de descarado. Y arriba decía, el León de Judá. Y resulta que el León de Judá, no sé qué león en ese hotel, estaba en una suite de lujo. ¿Y tú sabes cuándo esa gente vieron al León de Judá? Cuando descendió en un helicóptero en la zona del bautismo de Yardenín. Lo vieron 15 minutos al León de Judá. Y ahí tienes 12 guaguas de brasileros siguiendo el León de Judá. ¿De dónde salió el León de Judá? Nosotros podemos probar de dónde salen nuestros obispos. Si pudiéramos tener millones de versículos bíblicos, pero yo creo que ya con esto les he dado este tema. Este tema está en apologética, si lo es. Algunos datos que les quiero dar de la sucesión. Por ejemplo, Salmo 109, 8 dice que otro ocupe su cargo. Por eso cuando Judá se muere, o se ahorca, se pudieran haber quedado 11. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Buscar un sustituto. Al que se murió. Si no hubieran hecho falta una sucesión, hubieran dejado su puesto totalmente vacío. Y eligen uno. Dice Hechos 1.20, reciba a otro su episcopado. Dice, primera crónica de 24.5, lo repartieron por suertes a uno como a los otros, porque había príncipes del santuario y príncipes de Dios. Esto es cuando Aarón llama a un grupo de hombres para darle el sacerdocio. Y es lo que surge con el sacerdocio de Israel. Y lo mismo que vimos como el sacerdocio cristiano, que no viene de Leví, que viene de quién? De Melquisedec. Hechos 1.15, dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de sus hermanos y dijo, era el número de personas reunidas como de 120. Y echándole suerte, cayó sobre Matías, por el cual este fue agregado a los 11 apóstoles. Y primera de Corintios 3.10, dice, según la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, cual prudente arquitecto, puse el fundamento y otros edifiquen él. Es como dice San Pablo, yo puse el fundamento. Otros van a edificar, como la iglesia fue edificada, sobre el fundamento de Pablo. Y por eso la tumba de Pablo no está en una iglesia pentecostal, está en una iglesia católica. Y por eso estamos celebrando los 2.000 años de nacimiento de Pablo, porque nosotros sí lo podemos celebrar. ¿No sabes por qué los protestantes no celebran, ni celebraron el jubileo del nacimiento de Cristo, ni celebran el jubileo de Pablo? Porque si celebran 2.000 años de nacimiento de Cristo y 2.000 años de nacimiento de Pablo, vendría la pregunta, ¿y dónde tú estabas en esos 2.000 años? No lo pueden celebrar, porque vendría la pregunta, ¿dónde ustedes estaban y no estaban? Por eso nosotros somos los que hemos... ¿Cómo se transfiere esta sacerdocia visible en la iglesia? Viene de números 27, 15. Dice, entonces Moisés habló a Yahvé diciendo, Y dijo Yahvé, el Dios de los espíritus de todos los vivientes, un varón que gobierne este pueblo, que salga de entre ellos y entre delante de ellos, y que los saque, los introduzca, para que el pueblo de Dios no sea como un rebaño sin pastor. Y dijo Yahvé a Moisés, Toma a Josué, hijo de Nun, varón de espíritu, y pon tu mano sobre él. Le presentarás hasta el sacerdote, comunicarás parte de tu autoridad, al fin de que le obedezca a todo el pueblo de Israel. Se presentará el sacerdote Eliazar, que consulte por él el juicio de los surim, y delante de Dios, según su respuesta saldrá, y según su respuesta entrará. Él y con él todos los hijos de Israel y todo el pueblo. Hizo a Moisés como Yahvé se lo había mandado. Toma a Josué, y lo presentó ante el sacerdote Eliazar, y ante todo el pueblo, y poniendo sobre él sus manos, le dio sus órdenes, tal como Yahvé lo había dispuesto. Eso proviene de esta época, el sacerdocio. ¿Cómo se recibe? Por... Moisés, podríamos decir, era más grande que Eliezer el sacerdote. Si en el algo Moisés no impuso las manos, ¿quién lo impuso? Eliezer, que era sacerdote. Desde esa época, desde Números, y de Deuteronomio 34, viene en la iglesia la imposición de manos para el sacerdocio visible. De ahí les doy, en la página esta, el tema este, la iglesia es invisible, de Siloé, les doy todos los versículos bíblicos, como por ejemplo, 1 Corintios 12, 28. Dice, y a uno Dios, puso Dios en la iglesia. Primero los apóstoles, segundo los profetas, tercero los doctores, a otros les dio el don de milagros, de curaciones, de auxilio, de gobierno, de lenguas. ¿Cómo uno de estos miembros de la iglesia de Cristo puede ser invisible? Lo que me pregunto es si les dio diferentes provisiones que cada uno tenía que hacer. Por eso, les digo, querido Omar, que ustedes tienen ya aquí los datos, pueden seguir leyéndolo, que todo eso que parece que es una locura lo que les estoy diciendo, de que la iglesia es invisible, es verdaderamente un disparate y un invento. Todo con base bíblica, la obra de Dios es bien visible. No existe ninguna iglesia que sea invisible. Existe una iglesia creada, puesta sobre Pedro, sobre esta roca, edifico, mi iglesia. Fundada con apóstoles, con sucesores, con órdenes de perdonar, con órdenes de celebrar culto.